Por los efectos del coronavirus, Panamá es otro de los países latinoamericanos afectados en sus agroexportaciones. China decidió suspender las importaciones de carne bovina que estaba despachando el país del Istmo. El país centroamericano logró ingresar al gran mercado chino a mediados del año pasado y en seis meses registró ventas por 10 millones de dólares. Los exportadores esperan que el mercado se reabra y con esta medida también se concreten envíos de nuevos cortes.